Pues aquí estamos de vuelta en Next Planada y vamos a hablar de un evento muy chulo que tenemos este domingo. Ya hemos hablado anteriormente de las pacas, el mercado vintage que se va abriendo cada vez más camino en nuestra provincia y así que tenemos con todos nosotros a Alicia Tendero y Paqui Calderón, bienvenidas. Hola Mara. Hola Mara. ¿Sois mi menstruación? Es la primera pregunta. Somos mi menstruación, somos la sangre altera del rojo de la primavera. Somos el puro amor, Mara. Somos amor, pasión. Están gritando las personas y todo porque es un apasionamiento primaveral lo que tenemos aquí. Que por cierto, ahí no hemos estado finas porque ayer yo me puse de flores que estaba yo queriendo ya que la primavera llegase y salió un día nublado y hoy me he puesto un color más más sobrio digamos y veo que llegáis vosotras con toda la alegría. Con toda la luz. Pero bueno, así se compensa, ¿sabes? Soy un poco como tristeza y alegría las de la película del revés. Equilibramos. Equilibráis, muy bien. Porque todas las emociones tienen su parte de bonito. Qué bonito. Claro, es que es la gran moraleja de esa película que a mí me gusta mucho. Exacto. Pero vamos a hablar de alegría porque es, yo creo que la emoción básica que se vive en vuestros mercados de las pacas, por si queda alguien que no nos conozca. Tenemos una cita este domingo, 24 de marzo. ¿Dónde? Dale Paqui. Venga, hay como el nuevo dinámico. Este domingo vamos a celebrar la primavera, Mara, que ya viene. ¿Cómo no vamos a venir de rojo? Ya está aquí, de hecho, la primavera. Ya está aquí. Con estas nubes y con estas lluvias. Mañana llega la primavera ya. Hay mucho desequilibrio climatológico. Claro. Sí, por eso estamos ahí, justamente para celebrar la primavera y para celebrar que todo el mundo se sume a nuestra filosofía, que es el consumo consciente. Muy bien. Y con ello, además, pues, hacerle un bien al medio ambiente y no acabar teniendo primavera en enero, otoño, en julio, verano, marzo. Esto está pasando, ¿eh? Sí. Nosotros si fuera eso estamos muy tristes, la verdad. Hay negacionistas del cambio climático, como bien sabréis, pero no, no, lo cierto es que, a ver, aquí invierno, lo que se dice invierno, tampoco hemos tenido mucho. No, no, no. ¿Sabes? Tú ya en el momento en que empiezas a ver que durante todo el año hay más o menos la misma temperatura, ahí es el momento de preocuparse. Que el fondo de armario no cambia, da igual del año que sea, ¿no? Yo ahí digo, la Rebeca, por otra parte, la Rebeca se ha visto beneficiada de esta temperatura. Totalmente. Que tiende a igualarse porque es una prenda que, como hace un poco de fresquete, pues te la puedes poner. O sea que la Rebeca ha salido ganando, pero a nivel medioambiental, pues no tanto. No tanto. Yo creo que no tanto. De hecho, la semana pasada, o hace unos días, se celebró una manifestación o concentración aquí contra el cambio climático. Fridays for Future, estuvimos ahí. ¿Así se llama? Sí. Aquí te lo ha pronunciado, además, como si acababa de aterrizar de London. De London. He entendido lo de Future. No, son viernes por el futuro y... Ah, vale. Friday. Friday, sí. Yo creo que además fue todo, no fue por la tarde solo. Fue por la tarde, sí, fue una manifestación que estuvo llenita de estudiantes y de gente más mayor también que se sumó. Ellos tiraron de carro, sí. Y se sumó todo el mundo. Bueno, estaba el paseo de la concha, paseo de la esplanada donde está la concha, lleno de gente. Lleno, lleno, lleno. Y estuvimos ahí con nuestro pequeño granito de arena, con nuestros nanos también, para que vean que realmente es importante sumarse a este tipo de eventos donde la gente es más consciente de que nos estamos cargando el planeta. ¿Puede ser que ese movimiento lo haya iniciado una niña? Me ha parecido leer. A mí me da la sensación... Yo he escuchado también. Esto sin saber yo mucho del tema, ¿eh? Oye, que no sabía, se había durado también por la mañana, porque me da la sensación de que eso viene de que alguien, una niña o un niño, lo desconozco. Los estudiantes. Y entonces un instituto es quien tira de él esto y se suman los demás institutos de Alicante y por eso consiguen hacerlo como un poco grande y llegan a todos los que ya no somos estudiantes, pero que nos concienciamos. Bueno, pero estudiantes de la vida. Igualmente. Hacernos aprendices, que se podría decir. Qué pedazo de acción que hicieron y qué montón de gente que se sumó y menos mal que hay alguien que reivindica esto, ¿no? Realmente nos estamos cargando el planeta. Es que ahora que lo dices, fíjate que se me había olvidado, pero ayer mismo, anteayer, vi que una pobre tortuga marina, que eso es un troncho, o sea, es enorme. Bueno, la pobrecita había muerto de la cantidad de plásticos que se habían encontrado en su estómago. Claro, claro. Y lo iba, era una imagen maravillosa para toda la familia, vamos. Iban sacando los plásticos, ¿sabes? De su cuerpo, como el pañuelo del mago, ¿sabes? Y era una cadena incesante, ¿no? Claro, totalmente. Y me dio mucha pena, me dio mucha pena. Por suerte tenemos eventos como los vuestros, que por si queda alguien que no conozca el concepto consumo consciente o el concepto del mercadillo, mercado artesanal. Sostenibilidad. Sostenibilidad. También, ay, economía circular, que lo decís mucho vosotras. ¿Cómo se definiría el proyecto de las pacas? Uff, nosotras nos definimos como… Mira que habéis venido veces y yo creo que esta pregunta la hago siempre por si pillamos a alguien de escarrilado. O un concepto nuevo que sumarle, ¿no? Que sabes tú que nosotras somos muy de renovar y sumar. O sea, que va creciendo. La Paca Market al final es una comunidad de personas, o es la filosofía de una comunidad de personas, que se reúnen en turno al consumo consciente y a la economía circular, aprovechando para ello la colaboración de los ayuntamientos y haciéndola a través de la Paca Market llegar a los ciudadanos. Porque hoy hablábamos de eso en otro sitio. ¿Qué es eso? Hemos ido a Cocenfe a hablar con las chicas. Digo, no estaréis yendo a otras televisiones, ¿eh? No, 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 somos fieles a la esplanada. Muy bien, no quiero ser posesiva yo ni nada de esto. Hemos sido hoy tipo coach. Hemos sido tipo coach, como mujeres empoderadas, que nos ha dado como un poco de vergüenza eso, porque era como nosotras, pues nosotros somos dos pobres muchachas. A mí es que lo de la palabra empoderada me empieza ya a dar también un poquito de cosa. Como que hay, pero bueno, se aplica todo ya, ¿no? Bueno, lo que tenemos es el poder de congregar a mucha gente y con ello llevar más allá la filosofía de la sostenibilidad, de lo importante que es. Pero esto ya me lo comentasteis, creo, en la vez anterior que nos vimos. Es que también fuimos de empoderadas a Eze. Ah, que lleváis por la segunda vez. Sí, hija mía, esto parece que va cogiendo. O sea, que os van a coger como Elsa Pumset, dando una gira por ahí con los cejos. Ay, ay, ay. Las facas puntuales. La Elsa Pumset está así como... A mí me encanta. A mí también, pero que me siento yo muy pequeña así al lado de la Elsa Pumset. Pero por algo se empieza siempre. Nosotros vamos en plan coloquial, Mara. Es que eso es lo que hace llegar. Nosotras no somos expertas de nada. No somos, de hecho, expertas en nada de desarrollo sostenible, ni sabemos datos. No somos unas eruditas en técnicas y en datos de desarrollo sostenible, pero sí que somos conscientes de que llevarlo a las plazas, acercarlo a las personas a través del ocio y con dinámicas, hace que la gente se sume y que lo practique. Y eso acaba obteniendo un resultado positivo para el medioambiente. Con lo cual, creemos que esa es una de las fundamentales partes del fundamental grano de arena que la paca marqueta aporta. Y la gente que os pregunta cuando vais a charlas de estas, ¿qué es lo que más curiosidad les suscita? ¿Cómo lo hemos hecho? Las chicas de hoy, pues era un poco porque ellas están buscando salidas para sus vidas. Algunas tienen una minusvalía, otras están con unos planes así un poco más especiales, sociales. Y ellas lo que querían era sentir que se puede. Pues un poco saber si detrás de nosotras hay un talonario de cheques, que es quien ha hecho que la paca marqueta esté. Les hemos contado de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nosotras venimos realmente de un proyecto altruista, del verdadero amor por… Por el intercambio, por el apreciar el valor del trabajo artesano, por el compartir, por el sumar y por el no contaminar al final. Y por el odio al mercachina. ¡Ay, pobres! Los odiamos, los odiamos, Mara. A ver si no me van a estar esperando a la puerta ahora mismo, porque pocos no son. No podemos odiar. Yo me desligo, me desligo por completo de las declaraciones de ellas. Mara, tú eres paca, no nos abandones ahora. Ah, vale. Bueno. A ver, chicas, que en estos tiempos que corren no es bueno odiar en público. No, no, no. Bueno, odiamos pero no matamos. Lo que pasa es que… Ah, bueno, eso me tranquiliza mucho ya. Nuestro proyecto odia eso. Nuestro proyecto odia todo lo que no es local. Lo que no es de aquí, lo que no es de la zona. O sea, si es oriental, no es local. De aquí, claro, de allí sí. Es de allí, allí será local, pero aquí no. Bueno, allí… Allí a lo mejor hay tiendas de español. De europeo. Claro. Y les hacen crucis también a lo mejor, ¿no? No lo sé, fíjate, esto hay que investigarlo. Lo comido por lo servido. A los todos chinos no les hacemos el… Apunta Mara la investigación. Yo me la apunto, investigación. A los todos chinos no les hacemos la cruz porque sean chinos. Claro. Nos parece bien que sean chinos. O sea, da igual si es producto. O digamos solamente su producto plastiquero podrido, que no podemos meter tanto plástico, Mara, que el plástico se está cargando la historia. Es que nos mueren. Ya estamos hablando a la vez. Los peces, los atunes, todo. Es que me da mucha pena lo de los plásticos, ¿eh? Y fíjate que lo llevan… A mí, desde que yo iba al colegio, fijaos si hace años… Bueno, no tantos. No tantos. No tantos, no tantos. Ya se decía lo del plástico, que si era muy contaminante, que no sé qué, que era preferible usar otras cosas. Pero por lo que sea, esa idea no fue calando, ¿sabes? Eso no ha calado en la sociedad. No, no, no. Y entonces ahora vemos esas mareas absolutas de plástico, de basura. Tremendas. Pero dicen que aún estamos a tiempo de revertirlo. Estamos a tiempo de revertirlo. Yo me lo creo, ¿eh? Porque luego está la teoría de ya. Pero tampoco hay una prórroga, yo creo que tampoco hay tanto. Tampoco nos podemos… Hay que hacer algo. Estamos en el momento de reaccionar. Yo creo que ya se reacciona desde otras áreas o se intenta. Pero estamos en el momento de reaccionar nosotros, los ciudadanos, el pueblo a pie. Mira, ahora parezco aquí como una… Sí, sí, me gusta, me gusta. Una política o algo, pero no lo digo por eso, es decir, es que somos nosotros gente que dice, eh, yo no reciclo porque luego lo tiran todo mezclado en el esto, ¿no? De la basura. Y tú dices, mira, tío, yo soy una ciudadana a pie y así como me comprometo con otras cosas, como ir a votar en elecciones, no saltarme las normas, un montón de cosas, es decir, me comprometo con el reciclaje. Y confío en que las personas que están por encima de mí, que gestionan este sistema, van a hacer lo posible por gestionar bien esos medios. Tampoco me queda otro remedio que confiar. No, no, claro. Pero por lo menos yo no, pues, ¿sabes? Yo me libro de tirar la botellita de plástico en el contenedor orgánico y yo me voy a dormir a mi casa tranquila. Claro, y ya lo otro no depende de ti. El de arriba es el que tiene que seguir haciendo el trabajo y si todos los de abajo lo hacemos, al final los de arriba algo harán con el plástico. Y que hay muchas acciones de reciclaje, no solamente el plástico. Sí, claro. Puedes reciclar muchas cosas, no hace falta comprar bicicletas nuevas para los críos, no hace falta comprar mil cosas nuevas que compramos que se pueden adquirir de segunda mano y con ello no fabricar otras. Y evitar, pues, todo lo que es... La cadena de producción, el consumo. La cadena de producción, todo lo que es los ríos llenos de basura, todo lo que... Bien, vosotras en el mercado, entre otras cosas, tenéis la rueda de trueque que ya hemos comentado. Exacto. Y que un poco va en esa línea, ¿no? Sí. De, bueno, lo que ya no te sirve, pues lo puedes dar a otro. Lo puedes dejar ahí. Y ese otro te dará... Claro, o lo puedes dejar ahí, ¿no? Puedes dejarlo ahí, coger otra cosa que sí que necesites. O montarte en tu paradita y venderlo, ¿por qué no? Si eso es súper sostenible. También. Que a lo mejor tienes 20 collares que ahí los tienes y que ya no los usas. Ven a venderlos. Ven a compartirlos con otras personas que seguramente le den una segunda vida. Pero, claro, es que esto es increíble porque ha ido aumentando el número de expositores que tenéis, de personas interesadas en montar su puesto. No sé en esta ocasión ya, en este 29 de marzo, ¿cuántos puestos vais a tener allí en I-West? Vale, el 24 estamos en I-West y nosotras pues yo creo que vamos a rondar la media de los 30, 35, 40 puestos, que es un poco el paquete así, pack a market. Vale. Quiero decir, Mara, que hay diferentes zonas, que la gente, mucha gente dice, ah, es que yo al lado de la artesanía no me quiero poner, es que yo no soy diseñadora. Ah, que hay recelos de ese tipo. Uy, ni te lo imaginas, porque yo soy diseñador. Y no soy artesano. No soy artesano. Oye, pero esa mentalidad no me parece muy global. En parte les entendemos, en parte también les entendemos porque… Les entendemos solamente desde una parte muy técnicamente comercial, económica y es que determinados productos tienen valores diferentes. Entonces, si tú pones a una chica que hace diseño de, no sé, que diseña lamparitas, que tiene toda su parte de diseño industrial, de diseño más tal, hay una cantidad de horas de trabajo. Y si te pones al lado del que hace cenicero con una lata de Coca-Cola… Pues el precio, la gente, su producto se devalúa y la gente no entiende el precio, no entiende el coste. Entiendo eso, fíjate. No entiende esa diferencia, entonces no le compran. Entonces, claro, dices, a ver, un momento, es que… Son cosas diferentes. Un tipo de producto con una parte especial, la parte especial de la artesanía está en otro lado. Luego imagínate la segunda mano, que es tan barata, que no es equiparable a ningún producto artesano ni a ningún… Entonces, puntualizamos de que las zonas están separadas. La zona de reciclado, segunda mano, la zona de diseño separada, la zona de artesano separada y si hay alimentación o producto local, también estará separada. Me estoy riendo porque te estoy yendo a hablar de segunda mano, muy atenta y hablando de marketing y tal, tal y como yo lo veo, pero igual es una manera muy particular, pero puede ser que haya productos de segunda mano, que haya personas que piensen, a ver si este producto… A ver si sobre este producto pesa una maldición. Por eso… Bueno, yo eso… Te juro que son cosas de película, pero que mi cabeza… Mara, Mara… Eso es de película. Es que esto puede estar pasando. Esos son los espejos. Para mí, yo… O sea, cuando compro un espejo de segunda mano, que tengo alguno, que no es que no lo tenga… Eso se lava con vinagre… No, 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 no… Eso se queda… Se libera, se conserva la energía del propietario anterior. Total. Pero es tan malo eso. Yo no he dicho que sea malo, yo he dicho que está en los espejos de segunda mano. A ver, no es malo. Que no hay maldición en Mara, venga, mujer. Pero si el propietario anterior era un asesino en serio a lo mejor, pues te da un poco de miedo. Yo eso siempre lo pienso mucho, eh. Con lo de los… Muy graciosa. No, no, esto de repente se me ha ocurrido ahora sin echar por tierra vuestro trabajo. No. Hombre, que la gente… Que esto es una cosa mía. Que sí, que sí, que yo te entiendo, que a mí me pasa con los espejos. Que no digo que estás… A mí me pasa justo lo contrario. No creo que tenga ninguna maldición en un teléfono antiguo. Yo no creo que tenga una mala… Ni creo que tengan maldiciones en los artículos vintage. No creo que la tenga, pero… Pero trae energía… Pero trae energía, pero no maldiciones. A lo mejor es una energía positiva. Ya. Que Mara está hablando de maldiciones. Claro, claro. Yo por ahí, yo por ahí. Eh, no, que claro, que no tiene por qué tenerla. No. Pero puede ser. Eso es una fábula, Mara. Puede ser. Se llama ficción. Si decimos es que las casas de segunda mano tienen… No, que es un poco a lo que se refiere para aquí. Como esa magia especial de haber tenido ya una vida. De ya cuentan una historia, ¿no? Eso es verdad. O sea, es decir, nada, nada, se me ocurre, ¿no? Pues ahí… Mara, déjate el cuarto milenio. Sí, sí, yo creo que me están apusiendo este tipo de personas que vienen aquí con cosas paranormales. Se te pega ya todo. Se te pega. Es que todo se pega. Se te va a pegar la locura de las pacas, se te pega… Es que yo no sé cómo estás tan sana. O igual es al revés. Soy yo la que voy contagiando a la gente, ¿sabes? Y eso soy el foco de infección. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. El caso es que entre todos estos puestos que vamos a poder ver el domingo, podemos destacar… Bueno, es que claro, todos merece la pena que los conozcamos, pero ¿hay alguna novedad destacable? Pues hemos traído… Pues hemos traído… Bueno, viene con nosotros desde hace poquito un señor que nos gusta mucho, una parejita… Es que hace una cosa muy especial, pequeñita, monísima… Explícaselo, Paqui. Son como las plantitas y estas crasas que crecen mucho, que se reproducen mucho… ¿Plantitas? Sí, las crasas esas que se reproducen como mucho… Que son gorditas… Unas plantas muy monas… Como plantas del Opus, ¿no? Que se reproducen mucho… Me lo pillo mucho esta mañana… Plantas que se reproducen mucho… Unas mini plantitas que ellos… o cactus… Es que yo para el mundo de las plantas la verdad es que no conozco mucho… Son unos hijitos de plantas súper monas que plantan en unos recipientes reciclados… Vale… Y que… Como las tarrinas del helado, cuando te terminas de comer la tarrina del helado, pues ellos utilizan la tarrina que tú has usado por comerte el helado para hacer… ¿La lavan? Sí, sí, claro… Charrita… Y la plantita… Dos o tres euros creo que valen… Una cosa para regalar… Y esto crece… Es que hay una cosa inquietante… He dicho que… O sea, tú te la compras pequeñita… A ver si es como los cerdos vietnamitas, que te lo compras pequeño… Y luego empieza a crecer aquello… Mara… Se expande hasta ocupar todo en tu habitación… Siempre puedes ir sacándole hijos y trasplantándolo, Mara… Dios… Si te dan hasta una vía de negocio, tú que compras una… Y ya tienes una vía de negocio… Ya puedes saber tu propio negocio de casa… Eso es una cosa muy bonita… Lo montan muy fino… Nos parece que todo es muy natural… Sobre todo es lo natural del producto… La finura con la que ellos lo montan… El puestecito tan cuqui, tan pequeñito… No para que cualquiera que venga a Unpaca Market y les vea… Es como una idea tan simple… Materializada de una forma tan bonita… Que es toda una vía de negocio… Que los chavales están encantados… Qué guay… Y va a haber música también… Bueno, bueno, bueno… Madre mía… Este domingo… Ha habido un momento de silencio… Que diga que no… El silencio… El silencio… Madre mía… El silencio se va a hacer cuando se pongan a sonar los After Midnight… After Midnight… Lo conoce Mara… Eso son como las chocolatinas esas… Ah, no, no… Esa es la otra cosa… After Age… Eso era After Age… ¿Os acordáis de esa? Ese es el After 6… Qué bueno… Ya no se comercializa los After Age… Yo creo que no, no… Era una chocolatina con menta por dentro… Ya no compro tantos chocolates… Chocolate y menta… No es eso… No es eso… No es eso… Pero eso es muy vintage… Es donde… Es súper vintage… Es como la señora… Era una regaliz… ¿No? Es eso… Es tipo… Era chocolate más bien… Es como una chocolatina y tiene por dentro como menta… Sí, claro… A mí me encantaban… Ah, sí… Un contraste… Era de señora… De señora que se va a tomar el té… Claro… Pero yo de niña me ponía fina de eso… Claro… Y no lo retiraron por algo… O mal… No sé… Bueno, la verdad es que no lo sé… Si alguien nos está viendo de After Age… Si alguien tiene After Age, que lo saque… Muy bien… Desde luego, musicalmente tenemos a After Midnight… After Midnight… Que hace… Después de la medianoche… Pop… Soul… Rock internacional… Bueno… Es una banda súper genial… Vale… Con un ritmo… Increíble que va a poner la plaza… Pero… Paola… Muy bien… Vale, me la apunto aquí… After Midnight… Vale… Luego… Rápidamente… Porque el tiempo ya… Sí… Como podéis apreciar… Ya nos lo están marcando… Claro… Vamos a decir que… Esto no para aquí… Que el domingo 24… Tenemos esta cita en iWest… Pero… El viernes 29… Expandid vuestras fronteras… Y nos vamos a Elche el viernes 29… Bueno… Hacen un evento de Arte Chuli… Con un toque bastante infantil… Con circo en la calle… Magos… Nuestro vintage… Y un concierto… Unos conciertillos… Que ponen los colegas de Elche… Participa… Vale… Y donde va a ser… En el paseo Germaníes… Paseo Germaníes… Vale… Y luego… Como siempre… Cada… Primer domingo de cada mes… Estamos en… Busot Mercat Rastro Vintage… No en iWest… No, no, no… Es que cuidado con esto, eh… Que empezamos, eh, otra vez… IWest y Busot… Venga, saca las marionetas… Este del… Si aquí está Campello… Si aquí está Campello… Si aquí está Campello… Aquí está Aigües… Muy bien… Aquí está… Aigües a un lado… No, primero… Si vienes desde Campello… Mira, esto es Campello… Espera, espera, espera… Que esto se pone… No, tú pon los circulitos, no… Si esto es Campello… Aquí está Busot… Y aquí está Aigües… No, no, no… Al revés… Un momento… Antes está Busot… Y después está Aigües… Que es más direccional… Vale… Porque lo están viendo desde allí… Muy bien por aquí… Pero perdona… Esto es lo que me interesa… Campello es así… ¿Pieso? No… Es una montaña Campello… Campello es una montaña entre Aigües y Busot… Vale… Así lo veo yo… Vale… Campello es una montaña… No… No… No, claro que no… No, no, es una montaña Campello… ¿Cómo va a ser Campello una montaña? A ver… Una cosa que lo voy a explicar yo un momento… A ver… Como se ha puesto así… Digo… No, porque esto es como el centro… Ah… Como Campello… Ponlo así entonces en horizontal… Si tú vienes de Alicante… Diles dónde está Alicante… Está aquí… Alicante… Tú vienes de aquí… Que está Alicante… Está Alicante… Llegas hasta aquí… Llegas hasta aquí… Llegas hasta el Campello… Y del Campello… Subes… Subes la montañita… El Cabezó… Y está Bussot… Y… Si… No subes… Desde el mismo Campello… Vas por aquí… Y empiezas a subir… Y está Alicante… O sea… El Cabezó… Separa… Bussot… Y Alicante… Y abajo del Cabezó… En la playa… Está Campello… Por decirlo de alguna forma… Me parece perfecto… Yo creo que… De todas maneras… Google Maps… Nos lleva a todos… Era lo que estaba pensando… Pues que la gente se equivoca Mar… Has hecho muy bien… Porque… En el último… No, porque antes era Aigües de Bussot… Y ahora ya no es Aigües de Bussot… Claro, eso te digo… Y en el último mar que tuvo una señora… Que hizo todo el recorrido de montaña… Porque se subió a Aigües… Por la carretera… Desde Campello… Aigües… Y luego cuando llegó allí… Descubrió que el mar que no era… Fue de Aigües… A Bussot… Por toda la montaña… Hizo un recorrido turístico… También… Madre mía… Cargadica con su coche… Es que lo de los móviles… Puede ser una cosa ordua… Como se se equivoque… Habéis hecho bien en explicarlo… Lo hemos hecho así… Así con vuestras manos… Eh… Por cierto… ¿Tenéis alguna canción preparada para este evento? No, pero… El Greatest Hits… Que pronunciación más bonita… El Greatest… De… De vuestra canción… ¿Os parece que terminemos la entrevista? Pero improvisamos, ¿no? Porque… La paca market ya está aquí… Pero vale, vale… Esto lo digo para que os organizéis un poco… Porque esto ya es para terminar el programa… Ya, ¿no? O sea, es fin de entrevista y fin del programa también… Que ya hasta el lunes no volvemos… O sea… Hacedmela en tono… Eh… Cuerpecito de fin de semana… Venga, vamos… Dale… Vale… Nosotros nos volvemos a ver el lunes… Ya sabéis… A las siete y media… Estaremos aquí en Alacanti Televisión… Ya me callo… Y doy paso a las artistas… Para terminar el programa de hoy… Adelante, chicas… Un… Dos… Tres… La paca market ya está aquí… Eventos sostenibles para ti y para mí… Nuevos artesanos… Producto local… Ven a descubrir lo que está cerca de ti… ¡Bravo! Gracias, Mara, por invitarnos… ¡Bravo! 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 Empiramos! ¡Bravo! Gracias por ver el video.